La Biblia no es por lloro, no es por comer, en mi alma y todo que me queda, le estoy cantando a mi padre. Estás para ti, no hubo fronteras, a llegar viejo joven, si te dolero, que te coberas. Si lo intento, no juegos de la cama, estés evolucionada ahora, el därniss ven, było en tu vida, en tu mar está ciega pero un día nos veja. ¡Vamos! Vamos a chequear que por ahí nos indiquen por ahí la lente mágico. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? La Gutiérrez Chiapas es la tierra del coyote. Hijo de caballos criollos dicen que nació en el monte. Es un valle o lomo negro, por eso lleva ese nombre. Salió de los matorrales, pero comenzó ganando. En Tuxtla ganó al compadre y a la loba en San Fernando. Después ganó en Tapachula, a la Selena y al Mango. No tiene estampa de nada, pero es fuerte de sus patas. Tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata. Le pegó una sacudida, le brinco desde las trampas.